muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo yo os traigo un nuevo unboxing esta vez vamos con el cable gui de sonic el sonic clásico así que vamos a ir de acuerdo señores recordad que podéis suscribiros a mi canal de el botón de like y tocar el botón de la campanita con señores sobre todo mucho apoyo en el canal y vamos a hacer este grandísimo unboxing de acuerdo señores vamos allá a ver cómo coger las tijeras las tijeras de los ambos sí uno por aquí estamos aquí lo rompemos rompemos la cajita y sacamos a sony de aquí vale tiene que tiene una cuerda aquí aquí detrás en la caja tendrá lo que sería el cable usb bueno el cable ac tenemos el cable y aquí la figurita de sonic esta es la versión de 30 aniversario como se ve aquí después de los productos del cable gui me parece que tiene algo aquí no algo que se puede abrir la tapa como se puede guardar algo aquí los ahorros pues vale está bastante bien con su cable perfecto y luego podemos poner el mando por ejemplo el de la suite o este no cabe uno de la plis de por ejemplo ahí va y aquí lo tenemos señores perfecto bueno señores si os ha gustado mucho este unboxing denle like suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo bueno señores continuaré con la con la vídeo reacciones y ya estaré algún unboxing más más adelante así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos de acuerdo señores un saludo y felices fiestas chau y 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 Gracias.